He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales se me haré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Sin duda hablar de descanso es hablar de uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. ¿Te acuerdas de aquellos días? Probablemente este fue el día donde te pusiste a correr desde que abriste los ojos. Tenías una agenda cargada, llena de actividades. Y no solamente corrías con los pies, también corrías con la mente. Tantos pensamientos allí todos juntos, intentando desolucionar, intentando tomar decisiones. Y la vida es una carrera. Lamentablemente para muchos es una carrera de locura, de un lado para otro. Parece que estamos en un mundo donde mientras más corres, más objetivos vas a lograr. Y estamos andando a tanta velocidad que no tenemos aquellas pausas que son necesarias para la vida. Pero lo peor es que no solamente corremos en el día. A veces cuando llega la noche. Estamos ahí en la cama. Nuestros pies están allí con nosotros descansando, mas nuestra mente continúa trabajando. Y perdemos un buen descanso. ¿Qué decir de aquellas preocupaciones intensas que roban nuestro sueño? ¿Qué decir de aquellas preocupaciones o de la preocupación o ansiedad por el futuro que hace que podamos dar vueltas y vueltas en la cama y de pronto vemos el reloj? La noche se está yendo. Y ahí comienza ese momento de angustia, de desesperación. Y dices, una noche más sin descanso. El día nuevamente llega, sale el sol, abre la ventana, es un nuevo día. Y parece que tú no has descansado nada. Porque hay una tormenta en tu interior. Es algo que tú no puedes controlar. Y es la rutina de miles de personas que no saben o no pueden aprovechar un descanso placentero. Y sabes que esto se puede convertir en una enfermedad, en un problema que puede repercutir, obviamente, en problemas de salud mental. Esto puede ser el inicio de una persona que va a entrar en un cuadro depresivo. Esto puede ser un problema que varias personas pueden llevarlas a la angustia, a la desesperación. Mas hoy no he venido aquí para hablarte del problema. He venido aquí para hablarte de fe, de confianza. Y cómo la oración puede repercutir tremendamente en nuestro buen descanso. De eso hablaremos hoy. Toma lápiz y papel, pero sobre todo toma tu Biblia. Y vamos juntos a estudiar este tema muy importante. ¿Estás listo? Yo estoy preparado aquí con Biblia en mano. Y como siempre, antes vamos a una brevísima pausa. Ponte cómodo que ya regresamos para hablar sobre este tema aquí, en Libertad Sin Límites. ¿Sabes que el descanso es una parte importante de cualquier persona que tiene un plan de vida saludable? Yo considero que de todos los regalos que Dios nos ha dado, el descanso es uno de aquellos regalos tan preciosos que solamente lo vas a valorizar el momento cuando lo pierdes. Estoy hablando del descanso como el buen sueño. Una persona que está en el proceso de recuperación, lo que el médico le dice siempre, para que el proceso de recuperación pueda acelerar, es que la persona tiene que descansar. Y descansar puede significar desconectarse de las actividades cotidianas. Descansar puede significar dormir más horas. Y mira qué interesante, desde que nosotros nacimos, pues nosotros tenemos el sueño o el descanso como parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Los niños, los bebés necesitan dormir más de 2, 16 horas. Los niños por lo menos más de 12 horas. Ya en la medida que vamos creciendo, va reduciendo nuestras horas de descanso. Los adultos, lo normal que debiéramos descansar sería entre 6 a 8 horas. Las personas que descansan más y descansan mejor, pues van a tener muchísimos beneficios en su vida. De hecho, hablando acerca del descanso, Dios como el creador de nuestro cuerpo, Él sabe la importancia que tiene. Es por eso que Dios incluso nos dio el sábado como día de descanso, una vez por semana. Y sabes que este día es especial. ¿Por qué? Porque este día nos conecta con la fuente de descanso. ¿Quién es nuestra fuente de descanso? Cristo. Mas Él separó que de los 7 días, un día, tú puedas descansar. De esa rutina, de ese estrés, de ese ritmo acelerado con el cual corres desde el momento que abres los ojos. Y no solamente corres con los pies, la mente está corriendo, ¿verdad? Y no paramos de correr. Y Dios ha creado ciertos ciclos en la vida y dentro de nosotros, obviamente, existe un reloj biológico que nosotros no vemos, mas crea ciertas necesidades. Horarios para comer, horarios para dormir. Existe, por ejemplo, el ritmo circadiano, que me dice que en mi cuerpo hay ciertos cambios cada 24 horas. Pero también existe otro tipo de ritmo que se llama el ritmo circadiano, que eso los micro o los cronobiólogos son los que estudian cómo el cuerpo está programado para que cada 7 días pueda descansar. Muy bien, el descanso es necesario en el día y el descanso es necesario en la semana. Entonces, cuando en la vida tú no tienes tiempo, no encuentras las pausas para poder reflexionar, para poder meditar, para poder orar, entonces tú vas a enfermar. Por eso, cuán importante es aquel término, desacelera, estás yendo muy rápido, pausa, desacelera, toma tu tiempo para descansar. Dentro de las prioridades, obviamente, tiene que estar Dios, tiene que estar la salud, tiene que estar la familia. Y cuando hablamos de salud, el descanso, pues, es fundamental. Entonces, no dediques ese tiempo que es para descansar en videojuegos, no dediques ese tiempo para descansar en redes sociales o en otras distracciones. Llega un momento de descansar, descansa, tu cuerpo lo necesita. Dios nos programó para que podamos descansar. Ahora, todas las cosas que Dios ha creado son maravillosas. Y obviamente, de entre todos los regalos, ya te dije que una noche de buen sueño, de tanta tranquilidad, es uno de los mayores regalos. Considero que dormir es una bendición que Dios nos dejó. Porque además de que dormir se torna placentero, pues dormir también trae muchísimos beneficios. Diversos especialistas hablan acerca de los beneficios que trae el buen descanso, el buen sueño. Por ejemplo, previene la obesidad, combate la hipertensión, fortalece la memoria, previene enfermedades mentales como la depresión, favorece el desempeño físico. Porque tú cuando tienes una buena noche de descanso al día siguiente, te levantas y te sientes renovado. Además, controla la diabetes, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, todo aquello que tiene que ver con el corazón. Y mejora grandemente tu desempeño en el trabajo. Tú puedes rápido identificar al día siguiente quién tuvo una mala noche. Porque tú te das cuenta que esa persona va a estar irritada, no va a funcionar bien, parece que todo está mal. Pues una noche inapropiada de sueño causa mucho, mucho prejuicio. La doctora Rosana Hassan afirma que un sueño irregular lo que va a ocasionar es desorganizar el metabolismo. Fíjate con lo que ella dice. Y además va a perjudicar la conexión o la síntesis de algunas hormonas. Entonces esto va a perjudicar nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra toma de decisiones. Esto va a causar irritabilidad y un desequilibrio completo. Yo no te voy a seguir hablando de este asunto porque probablemente tú estés pasando por una crisis y esto te va a traer más culpa, más dolor. Lo que quiero decirte para poder introducir este mensaje es que todos los seres humanos gustaríamos tener buenas noches de sueño. Todos los seres humanos. Además, yo sé que todos los seres humanos en algún momento hemos sido perturbados en nuestro descanso. ¿Quién ya no pasó en su vida, no importa la edad que tenga, por aquellas crisis, por aquella ansiedad, por aquel problema que no le dejó dormir? Mira, hay dos tipos de perturbaciones, digamos. El primer tipo de perturbación es una perturbación externa. ¿Qué cosa es una perturbación externa? Una noche te acuestas ahí para dormir y de pronto ahí el vecino está con la música, ¿no? Colocó parlantes, vino la fiesta, vino los amigos, están celebrando un cumpleaños y tú por más que des vuelta en la cama, tú no puedes dormir. O quién sabe, aquella noche colocaron un reflector y aquel reflector apuntaba a tu ventana y por más que querías dormir no te dejaba. Ya sea un sonido fuerte, ya sea una luz fuerte. Ahora, esos factores son factores que van a pasar, van a pasar en la vida, pero se resuelven fácilmente. O hablo con el vecino, o puede ser que una vez al mes pueda tener ese problema, digo a aquel que tiene la luz direccionada hacia la ventana que por favor pueda apagarlo en el horario que necesito descansar. O sea, todos los problemas que perturban externamente son resueltos, ¿correcto? El problema no es cuando es externo, el problema es cuando la dificultad de nuestro sueño es interno. Ahí está el problema. Entonces, cuando hablamos de aquellas perturbaciones internas, hablemos de preocupaciones, dolor, ansiedad, a aquellas cosas que tú no puedes solucionar. La deuda que está allí, está dando vuelta en tu cabeza, la mirada del gerente del banco. Ahí te cambias el número para que no te llamen más. Está difícil, estás sin empleo, estás pasando por una crisis. ¿Sabes qué difícil es dormir cuando hay un problema que nos atormenta? ¿Te ha pasado o te está pasando? Si te está pasando, sé que estás entendiendo perfectamente. Si nunca te ha pasado, agradece a Dios, pero prepárate porque en algún momento de la vida te va a pasar. Ahora vamos a ver cómo podemos sostenernos para cuando llegue esa crisis. Entonces, vamos a definir aquí, las tormentas externas se resuelven, ¿correcto? El problema son las tormentas internas, la que sucede en nuestro corazón, la que nadie ve. No tiene que ver con un sonido fuerte, tiene que ver con las preocupaciones fuertes. No tiene que ver con una luz fuerte, tiene que ver con la oscuridad fuerte dentro de nosotros, con una sombra que nos atemoriza. Entonces, las promesas de Dios, en la palabra, en su palabra, yo encuentro que no es siempre calmar las tormentas externas, porque las tormentas externas pueden continuar. Las promesas de Dios se basan en calmar el corazón atormentado. ¿Me estás entendiendo? Lo más difícil. ¿Por qué las tormentas externas pueden estar allí? Tú ya te diste cuenta la actitud de tantas personas que pasan por el mismo problema, pero tienen diferente actitud. Algunas lloran, otras pasan en paz, porque tienen fortaleza, porque tienen un corazón tranquilo. Cuando estoy diciendo un corazón tranquilo, estoy diciendo de una mente calmada, de una mente tranquila, de una mente confiante, porque corazón en la Biblia significa mente, ¿correcto? Entonces, vamos a la Biblia para poder encontrar la solución para nuestras tormentas y tempestades internas. Aquello que no se puede apagar como cuando apaga la luz por un interruptor. Aquellas que tú no puedes desconectar. Vamos al libro de Salmos, capítulo 3. Y quiero que prestes mucha atención, porque Salmos, capítulo 3, si tú tienes una versión, no sé qué versión tienes en casa, antes de comenzar el Salmo, ahí hay un título que dice, oración matutina de confianza. Bueno, pero allí dice, este es un Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Y allí comienza versículo 1 en adelante. Pero el versículo 5 dice así, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo voy a repetir una vez más este Salmo. Dice así, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Fíjate, este Salmo, ya te dije que es conocido como la oración matutina. Y al ser la oración matutina significa que eran las palabras de David cuando él se levantaba. Y para levantarse, obviamente, ha tenido que disfrutar de una noche de descanso. Solo que cuando leo David, la primera impresión que me da es que como él es rey, tiene todo. ¿Verdad? Él es rey. El rey, lo que él pide, tiene. Puede tener la mejor almohada, puede tener mejor colchón, de qué puede preocuparse, él no tiene deudas. El rey es rey. Yo puedo imaginar que, qué bonito es para un rey decir eso, ¿no? Porque el rey tiene dinero, tiene estabilidad, tiene poder, tiene todo. O sea, yo puedo imaginar, qué bonito para ti, David, decir que te acuestas y duermes porque Jehová te sustenta, porque tienes todo. En cambio, a mí me falta todo. Eso es lo que puedo decir. Pero te equivocas. Esa es una mala impresión que tenemos de David. ¿Por qué? Porque este sueño tranquilo de David no era en sus mejores días. Sucedía en medio de uno de los más grandes problemas que él tuvo. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora cambia el asunto completamente. Aquí David no me está escribiendo cuando le está yendo de maravilla. Aquí David está escribiendo cuando le va mal. Y a mí me encantan los salmos porque en David yo encuentro a alguien con quien me identifico. David a veces tenía ira. David hablaba con Dios como su amigo. Es verdad que engrandecía a Dios, pero a veces le decía, Señor, destruye mis enemigos. Yo me identifico con David porque David no tiene miedo a expresar su problema. Él no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Él no tiene miedo de escribir sus circunstancias por las cuales él pasaba. Se muestra como un ser humano frágil. Porque a veces nosotros creemos que algunas personas porque tienen comunión con Dios no pasan por crisis. Y eso es una mentira. Porque todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición, independientemente del estatus, independientemente de la comunión que tengas con Dios, pasas por crisis. Eso es lo que David no lo escondía. David lo expresa. ¿Y sabes en qué momento está escribiendo David este salmo? ¡Ah, en un momento terrible! Mira, mira lo que dice el versículo 1. Versículo 1 dice así. Oh, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Estás entendiendo? ¿En qué momento escribe Salmos 3.5? En un contexto de adversidad. Señor, estoy rodeado de enemigos. Entonces, todo el texto es una oración que sale del corazón de David para el corazón de Dios. Y aquí encuentro la conexión de un corazón angustiado al corazón de Dios que trae paz. Eso hace la oración. Entonces, ¿qué estaba pasando? En aquellos momentos, este hombre, aunque era el rey y aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de ese título que Dios mismo lo colocó, este hombre, según el corazón de Dios, pasaba por la aflicción de ser perseguido por su propio hijo, Absalón. ¿Tú sabías de esa historia? Ahora, piensa conmigo. Tener un enemigo queriendo matarte es terrible. Yo no sé si alguna vez tú has experimentado eso. Hay personas que ya han pasado por aquel trauma, ¿verdad? Porque eso deja una marca traumática. Imagínate que tú recibas una llamada y te diga, mira, cuídate porque te estoy vigilando, te voy a matar. Terrible recibir una amenaza. Pero imagínate para David que quien recibió la amenaza que le iba a matar no era un extraño. ¿Sabes quién era? Su propio hijo. Su propio hijo en guerra con su padre. Entonces, aquí las cosas están más complicadas. Las cosas se empeoran. Porque si hubiese sido un extraño, claro, ya causa temor. Pero imagínate el sentimiento que tenía David en su corazón. Porque la persecución no era la sublevación de un general. La persecución no venía por un enemigo, venía por su propio hijo. ¿Tú te imaginas el dolor, la angustia, la tristeza, la preocupación porque tiene que estar alerta? Porque incluso su propio hijo le está persiguiendo. ¿Sabes dónde se encuentra esa historia? En el libro de 2 Samuel capítulo 15. Tú vas a leer allí en casa. Yo te voy a dar esa tarea, ¿está bien? A partir del versículo 2 en adelante, tú vas a encontrar toda la historia. Tú lo vas a leer completo. Yo apenas lo voy a leer. Voy a leer algunos versículos nada más. Dice el versículo 2. Le acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, le tomaba, le besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían a buscar a David. Mas él robaba el corazón de Israel. Mira qué traicionero, ¿no? No todo aquel que te sonríe tiene buenas intenciones. Tú sabes que aquí la gente, obviamente, iba necesitada a buscar un consejo del rey o justicia de parte del rey. Pero aquí aparece el primer político. Tú ya viste los políticos, obvio, aquí no estoy hablando en contra de los políticos, ¿no? Pero ya vi que en ese asunto de política, todos aquellos que postulan, pues, se visten de pobres. Dan una canastita. En ese momento abrazan a los más necesitados por campaña. Esa es la campaña que hizo Absalón. ¿Cuál la campaña? Ven, yo te escucho, yo te escucho. El rey no tiene tiempo para escucharte. Yo te voy a escuchar, yo te voy a solucionar el problema. Imagínate qué tristeza. El hijo traicionando políticamente al padre. ¿Para qué? Para ganar la confianza y para que luego desprecien el liderazgo de David. Wow, esto es terrible. Y cuando vamos al libro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, dice que un mensajero vino a David y le dijo, el corazón de todo Israel va detrás del rey, va detrás de Absalón. Wow, qué dolor, imagínate. El pueblo, ¿qué cosa hizo? Obviamente comenzó a adherirse al partido de Absalón, al partido del hijo del rey. Y para completar esta escena de traición, Absalón organizó una persecución contra su propio padre. ¿Qué cosa hizo David? David tuvo que esconderse. Entonces David allí dice que dijo a sus siervos que con él estaban allí en Jerusalén. Tenemos que huir cuando tú ves el versículo 14, versículos 15, dice, David dijo a sus siervos, levantaos y huyamos, daos prisa, tenemos que escapar. Ahora me entiendes, ¿en qué momento David está escribiendo Salmos capítulo 3? En el momento de mayor crisis. Este es el cuadro pintado detrás de los primeros versículos de Salmos 3. Por eso es que David dice, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Porque los adversarios ahora eran su propio hijo, el hijo de David. Con muchos seguidores estaban intentando matarlo. Ahora, ¿sabes qué cosa me gusta de ese texto? Es que en el texto original, incluso en nuestra traducción al español, tú ves que al final del verso aparece la palabra selá. Y sabes que esa palabra se repite por lo menos dos veces aquí en tu Biblia. Tú la estás viendo, después del versículo 2 dice, selá. ¿Qué cosa es selá? Selá es un término, un término que vas a encontrar siempre en los Salmos. Y es un término para poder indicar el cambio de modo. O sea, o para hacer una pausa en la música, porque los Salmos se cantaban, o para poder colocar un acompañamiento. Entonces, cada vez que aparece selá, o cambia un poco la nota, o cambia el acompañamiento. Ahora, esta palabra también marca aquí en el Salmo capítulo 3 el cambio de foco. Aquí no está marcando el cambio en la música, sino el cambio de perspectiva, el cambio de foco de David. ¿Por qué? ¿En qué cambia de foco? Porque David dice selá para hacer una pausa. ¿Y por qué dice selá? Porque dice, hasta aquí presenté mi problema. Eso me encanta. Más a partir de ahora, me voy a enfocar en Dios. Querido, y aquí me enseña la lección más importante. Escúchame bien, con mucha atención, presta atención aquí. Nuestros ojos no pueden estar solos en el problema. No quiero decir que ignores el problema. No, no, no te estoy diciendo eso. Pero tú no tienes que andar enfocado en el problema. Tú tienes que enfocarte en Dios, que tiene poder para resolver ese problema. Por eso, ese selá, memorízate, cuando tu mente esté allí solamente en el problema, proclama, selá. ¿Qué es selá? Voy a cambiar de dirección. Voy a cambiar de foco. Estás envuelto en tu preocupación. Selá. Voy a cantar. Voy a orar. Porque estoy muy enfocado en el problema. Y aquí David dice, selá. Voy a cambiar de dirección. ¿Sabes qué cosa es la fe? Fe no es ignorar los problemas. Mucho cuidado. Hay algunos que escapan de su problema y caen en un vicio por querer escapar de su problema. La fe no ignora el problema. La fe lo que hace es que no te asustes frente al problema. Porque comienzas a ver a Dios más grande que cualquier problema. ¿Me entiendes? Entonces, fe es ver la solución al problema. Fe, la fe me ayuda a ver más allá de mi situación presente. La fe me ayuda a ver resurrección donde solo mis ojos ven muerte. La fe me ayuda a ver convicción, esperanza donde solo hay tragedia. La fe es la llave para abrir aquel candado que ahora me aprisiona. Eso es la fe. Entonces, la primera lección que me enseña David es que la aflicción me tiene que llevar a la oración. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Si la aflicción ya te llevó a la oración, entonces la aflicción ya se convirtió en bendición. ¿Me estás entendiendo? Ah, lo voy a repetir. Si la aflicción ya te llevó a la oración, la aflicción ya se convirtió en bendición. Mira, algunos intentan huir del problema. Otros intentan adormecer el problema. Pero otros intentan enfrentar el problema con oración. Ahora, ven aquí, escúchame. Mira lo que dice a partir del versículo 3. David dice, este es mi problema. Muchos enemigos tengo. Mi hijo mismo está de enemigo. Selah. Cambia de dirección, cambia de foco. ¿Y qué dice el versículo 3? Dice así. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Qué precioso salmo. Primero él mira el problema, no lo ignora. Pero de ahí Selah cambia de dirección. Hace una pausa, cambia de dirección. La primera figura con la que David compara a Dios es como un escudo. ¿Y sabes qué cosa tiene en la mente? Las promesas y las acciones de Dios en el pasado. ¿Qué promesa? ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham? Cuando tú vas al libro de Génesis, el capítulo 15, en el versículo 1, me encanta la promesa. Dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Le dice, no temas a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Qué cosa está recordando David? La promesa de Dios. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú te enfocas en Dios, canta las promesas de Dios. Recita las promesas de Dios. Repite las promesas de Dios. Porque David creía que si Dios fue el escudo de Abraham, también sería su escudo. ¿Qué se llama eso? Fe. Entonces, las promesas del pasado daban confianza a David. Por eso hoy tienes que llenar tu mente de promesas. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De música que no te sirve? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De chismes? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿De películas? ¿De novelas? ¿De videojuegos? ¿No ves que eso te va a sostener en el momento de la crisis? Llena tu mente de promesas. ¿Qué cosa hizo David? En medio de la crisis, las promesas de Dios las sostenían. Y eso es para ti. En medio de cualquier crisis, las promesas de Dios te sostienen. Si tu fe no es capaz de sostenerte en un problema, entonces no sirve. ¿Me estás entendiendo? Ahora, mira, la fe, la fe no evita que llegue el problema. Escúchame, ¿ah? Tú no vas a decir, ah, porque a mí me falta fe, yo no puedo dormir. No te culpes por eso. ¿Por qué vienen las enfermedades? Tú no lo buscas, pero a veces llegan. A veces es por nuestro descuido, es verdad. Pero otras veces llegan. Ah, pastor, es que yo estoy sufriendo porque me falta fe. No siempre es así. La fe no es que te protege para que el problema no llegue. Quiero que me aprendas a diferenciar bien. Entonces, hay personas con depresión que tienen fe. Elías tenía fe y cayó en depresión. Jesús tenía fe y en el Getsemaní, él tenía angustia. No me digas que la depresión, el insomnio, problemas mentales son por falta de fe. No. A veces es un desequilibrio donde el cuerpo grita para buscar ayuda, para desacelerar, para hacer pausas, para reflexionar. A veces Dios mismo permite esas circunstancias para ayudarnos a crecer en confianza. Sí, es verdad. Pero tú necesitas buscar ayuda porque cuando es un desequilibrio biológico necesitas buscar un especialista en salud mental. Pero lo que te estoy diciendo es que la fe no evita el problema. La fe te ayuda a enfrentar el problema con valentía, confiando en las promesas de Dios porque finalmente él es tu restaurador. Él te va a curar, pero tienes que confiar. Entonces, las promesas de Dios se aceptan por fe, no por sentimientos. No me vengas y me digas, ah, pastor, yo siento que Dios no me ama, yo siento que no me perdona, yo siento que estoy solo, yo siento que me abandonó. Querido, fe es creer. Es así, yo no siento, pero creo. Por eso David decía, aunque ande por el valle de sombra, no temeré. No le decía, porque yo siento que tú estás conmigo. Él decía, porque yo sé que estás conmigo. Y ese sé es la certeza y la confianza que Dios nunca te abandona. En tus mayores noches de insomnio, en tus mayores crisis, en tus mayores problemas, en tus mayores tragedias, tú no estás solo. Tú ahorita estás en el hospital, ¿verdad? Estás llorando. Está bien que expreses tus sentimientos. Está bien. Pero encuentra consuelo. Dios está contigo. Perdiste el empleo. Muy bien. Estás desesperado. Coloca tu preocupación en Dios. Para eso es la oración, para colocar un corazón cargado en las manos de un Dios que todo lo puede. Y escúchame, aún en el silencio divino, tú tienes que creer que Dios no falla sus promesas. Aún cuando haya silencio. Muchas veces nosotros nos olvidamos. Aquello que Dios ha prometido y las cosas que ha hecho en nuestra vida. Por eso es que quedamos afligidos cuando nos encontramos con un nuevo problema. Israel vio tanto milagro y seguía dudando. Ahora fíjate, si evaluamos nuestra vida y recordamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros, eso indica que Él nos sigue cuidando. El Dios que estuvo ayer también estará mañana. El Dios que está contigo hoy ya está en tu futuro. Por eso Pablo dice en Filipéns 4.6, no te preocupes por nada, ora por todo. Cambia de foco, cambia tu preocupación por oración. No podemos temer el futuro, querido, a menos que te olvides como Dios ya te condujo en el pasado. Y ya te sacó de mayores crisis. Tú no puedes ahogarte ahora en ese problema. Sabes que recordar siempre lo que Dios hizo por nosotros, nos ayuda a confiar que Él lo seguirá haciendo. Yo quiero que entiendas algo. Antes, a veces nosotros nos olvidamos que Dios ya nos libró de tantos problemas. Por eso nos desesperamos. Y aquí David me enseña que yo puedo dormir tranquilo. Porque cada vez que recordaba el problema, ¿qué cosa él recordaba? Promesas, las victorias pasadas. Y eso le daba confianza futura. Y nosotros podemos disfrutar de eso también. Préstame atención. Victorias pasadas, confianza futura. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo no temeré a diez millares de gente. Levántate Jehová, sálvame. Tú heriste a mis enemigos. Las salvaciones de Jehová, sea tu pueblo, sea bendición. ¿Sabes qué se llama esto? Fe. ¿Sabes qué es fe? Confianza absoluta. No superficial. Después de orar, David superó los momentos de angustia. Ahora, ni siempre David estaba tan tranquilo así. Porque a veces durante algunos problemas, el sufrimiento es inevitable. Cuando tú lees 2 Samuel 15, 30, David lloró. David se angustió. Pero este versículo me consuela porque yo veo que David es igual a mí. Él también se angustiaba. Ahora, no hay pecado en angustiarse. El problema es cuando en la angustia no buscamos a Dios. David también pasó por desesperación. más me enseña que cuando colocamos esa desesperación en las manos de Dios, a través de nuestra oración, nuestro corazón se calma. Por eso es que en el versículo 7 y versículo 8 hay una belleza en estos versos. ¿Sabes qué dice? Porque él ya no veía más el peligro. David aquí está hablando como si Dios ya hubiese solucionado el problema. ¡Qué grande lección! Por eso Jesús dice en Marcos 11, 24, Si tú oras creyendo, cree que ya está solucionado. Debemos orar con la seguridad de que Dios está cuidando de nuestros problemas. Porque cuando colocamos en sus manos de todo corazón, Él cuida de verdad. Es verdad que ni siempre va a resolver el problema como me gustaría que sea resuelto. Más Dios siempre va a actuar. Y al final de este Salmo, tú sabes que el final es opuesto al comienzo. Al comienzo solamente había angustia y preocupación. Y al final, solo había confianza y descanso. Ese es el resultado de un relacionamiento con Dios. Y con Salmos 3 podemos aprender alguna lección expresiosa. La primera lección es que la oración es aquello que diferencia la hora de la tribulación. quien ora, pasa por las tribulaciones de cabeza levantada. La segunda es que Dios siempre da una solución para nuestros problemas. Si nos entregamos a Él, tal vez no lo que queríamos. Sin embargo, lo mejor que podría existir. Más la mayor lección de este Salmo, nos dice que para tener un buen descanso, en medio de los grandes problemas, basta entrar en íntima comunión con Dios a través de la oración. Ese es un momento excelente para comenzar. Y ahora tú puedes comenzar a confiar en Dios. Yo no sé cuál es la crisis que estás pasando. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Yo no sé qué cosa está quitando la paz mental. Aquello que te impide tener un buen descanso. Más quiero que puedas leer Salmos capítulo 3 todas las noches y repetirlo todas las mañanas. Y pensar que un día David pasó por la más extrema crisis y él así confiaba en Dios. Primero, cambió de foco. No ignora el problema, pero cambió de visión. Número 2, Él dijo, Jehová es mi escudo, Él es mi protector. Aún cuando la fe no evite que los problemas lleguen a tu vida, te fortalece. Y número 3, cuando dejas tus cargas en Dios, cree por fe que Él cuida, Él soluciona. Por eso es que la palabra de Dios me dice, lanza sobre mí tu ansiedad. ¿Qué cosa es lanzar? Déjalo. Ahora escúchame, las promesas de Dios te sostienen en los momentos más críticos de la vida. Probablemente, tu mayor problema sea un corazón atormentado. Y cuando tú tienes un corazón atormentado, no importa la tranquilidad que hay afuera, no tendrás paz. Pero si tú tienes un corazón en paz, no importa la tormenta que hay afuera. ¿Recuerdas que Jesús un día fue capaz de dormir en una tempestad? ¿Sabes por qué? Porque Él me enseñó cómo tengo que vivir. Y en este momento, yo no estoy aquí para culparte, ni para añadir problema al que ya tienes. Pero estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús. Él sabe tu lucha, Él conoce tu dolor. Él te acompañó en tus noches oscuras y vacías. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tus tormentas. Y Él estuvo a tu lado, listo para abrazarte cuando tú estabas tan desesperado. Incluso hasta el momento cuando tú pensaste quitarte la vida, Él estuvo allí para decirte, yo nunca te abandoné. Y quiero decirte una cosa, tempestades van a llegar a tu vida. Tu frágil barca parecerá caer. La tempestad te va a sacudir. Pero escúchame con atención. Si Dios no calma la tormenta, Él calmará tu corazón. Y esta noche quiero que dejes tu corazón angustiado en las manos de Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, en esta tormenta, si no calma la tormenta, calma mi corazón angustiado. Será la música que mi esposa va a cantar. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti. Y allí donde estás, entrega todas tus preocupaciones, todas tus preocupaciones en las manos de Dios. Y confía en Él. Y allí donde estás, TEMPESADES 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 Yo quiero que tú me entiendas, Salud, tu dolor va a pasar. Te voy a repetir más una vez porque probablemente tú no le estás creyendo, tu dolor va a acabar. Y no creas lo que yo te digo, este libro te dice eso, tus noches de intranquilidad, tus días grises, tus problemas gigantes, todo va a acabar. Mientras ese día nos llegue porque Cristo vendrá para colocar punto final a esa historia, Él quiere que tú y yo podamos aprender a confiar. Y a veces somos conducidos por aquel valle de inseguridad, de ansiedad, de insomnio, de tristeza, de dolor, de muerte. A veces somos conducidos por aquel valle oscuro porque Dios quiere enseñarme a confiar, a depender. ¿Recuerdas la palabra que hoy aprendimos juntos? Selá. ¿Qué significa? Vamos a cambiar de dirección. Hasta aquí miré mi problema. A partir de ahora no es más mío. Yo dejo en las manos de Dios. Yo no sé cuál es el mayor problema que tienes. No sé cuál es la crisis por la cual estás pasando. Puede ser que estés pasando por el momento más oscuro como por el momento más brillante de la vida. Quiero que entiendas que va a pasar. Y Dios está contigo, Él nunca te abandonó. Y Él quiere colocar paz en medio de la tormenta. A veces nosotros pedimos que pase la tormenta. Señor, quita la tormenta de mi vida. No, la tormenta es necesaria. Hasta es necesaria para limpiar las cosas que estorban en nuestro camino. Hasta es necesaria para poder descubrir qué es lo mejor para nuestra vida. Lo que necesitamos pedir es, Señor, dame fortaleceme de la tormenta. Señor, dame paz en medio de la tormenta. No importa si la tormenta sigue, lo que quiero es paz. Y paz es el regalo que Dios hoy quiere ofrecerte. Tú la aceptas. Levanta tu mano. ¿La aceptas? Quiero orar contigo. Querido Dios, aquí estamos con un corazón atormentado para colocarlo en tus manos para recibir de ti paz. Ilumina el lado más oscuro de nuestra vida. Trae calma para nuestro corazón acelerado. A partir de hoy podamos encontrar el verdadero descanso en tus brazos. Podemos cansar tranquilos sabiendo que tú estás al cuidado de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allí. Serás bien recibido. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias.